Y es que durante este verano la temperatura, oigan ustedes, podría llegar hasta los 40 grados Celsius. El oriente y el nororiente pues serán los más afectados por este fuerte calor. Por las altas temperaturas e incendios forestales, la fauna del país se encuentra en riesgo debido a la poca humedad en los suelos y las altas temperaturas que repercuten en que no exista alimento para las especies. Muchas que son muy dependientes, por ejemplo, para buscar refugio en solo un tipo de árbol o un tipo de planta. Otros que se alimentan de plantas muy específicas que probablemente sean muy dependientes, por ejemplo, de agua. Si en ese momento hay mucha sequía, claro que se diminue la disponibilidad de alimentos para aquellos animales que son extremadamente específicos en sus requerimientos nutricionales, en sus requerimientos para refugio. Durante los incendios forestales existen especies que escapan, pero otras no pueden hacerlo. Hay muchas especies de mamíferos, de reptiles que son afectadas. En todos los bosques encontramos serpientes, encontramos tortugas. También hay mamíferos como armadillos, conejos, ardías, entre otros, que son afectados directamente y que no tienen por su especie la capacidad de migrar o de movilizarse. Para reportar una especie en peligro por las altas temperaturas o en otro tipo de daño, puede hacerlo al número de teléfono 1547 del CONAP Central, donde se enviará equipo para resguardar a los seres en riesgo.